Bienvenido, buenas noches Bienvenido, buenas noches Bienvenido, buenas noches Wait tag 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 Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilador No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás Cuando un cariño mío Me recordarás Me recordarás Con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Me recordarás Con el no que no Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Me recordarás Con la linda pieza Porque fui tu amor Me recordarás Me recordarás